Este spot es uno de mis lugares favoritos Pero, de mi casa Pero, lo voy a pintar De rosa esta pared Rosa este color Es de mis favoritos Pues vamos a ver que tal queda Una, dos, tres Siempre rojos, siempre juntos ¿Qué opinan de estos lentes que me estoy comprando? Las Félix No, la verdad no me compré los lentes No era tanto mi estilo Pero, chequen de mi nueva adquisición Ya, cambié Gracias, muchas gracias